Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. En los micrófonos, Marlin Balmaceda y Slich Villachica. A continuación, un vistazo de los titulares que han marcado este día. OEA condena presencia de supuesto terrorista en Nicaragua. Régimen cancela personalidades jurídicas de asociaciones universitarias. Fallece exjefe de la policía Edwin Cordero por neumonía. En el pulso, Luis Almagro fracasa en su intento de dialogar con Daniel Ortega tras las elecciones ilegítimas. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este miércoles 19 de enero de 2022. Las cinco del día, las noticias más importantes. La Organización de Estados Americanos aprobó hoy una resolución en la que condena la visita del funcionario de Irán, Mosen Rezay, en Nicaragua, e insta a los estados miembros a respetar las alertas rojas de la Policía Internacional Interpol, con relación al atentado contra la comunidad israelita en Argentina, ocurrido en 1994, en el que presuntamente participó el iraní. El tema fue abordado por el Consejo Permanente a petición de Argentina con el respaldo de Estados Unidos, luego de la controversia que desató la presencia del supuesto terrorista en Managua. El régimen de Daniel Ortega se mostró sorprendido ante el rechazo a su invitado especial y justificó su amistad con Irán y su funcionario, alegando que Nicaragua es un país soberano. La Asamblea Nacional Sandinista canceló las personalidades jurídicas a tres ONG nicaragüenses. A petición del régimen de Daniel Ortega, las organizaciones ilegalizadas son la Asociación Pro-Universidad Agropecuaria de la Quinta Región, la Asociación Pro-Universidad de Ginoteca y la Fundación Universidad de Móvil Latinoamericana Campus Funlak. Con esta cancelación, el régimen suma 64 organizaciones civiles sin fines de lucro y legalizadas desde diciembre del 2018. El Ministerio de Gobernación también ha cancelado los registros de tres ONG estadounidenses y tres europeas. El Consejo Nacional de Universidades a fin al régimen disminuyó drásticamente la partida económica otorgada a la Universidad Centroamericana y a la Universidad Católica del Trópico Seco, la que fue disminuida tras la protesta social de 2018, en la que participaron estudiantes universitarios. Para este 2022, el CNU decidió asignarle solo un millón de Córdobas a cada una de más de 5.500 millones de Córdobas del 6% del Presupuesto General de la República. Ante la medida del CNU, supeditada al régimen, la UCA se ha visto obligada a otorgar menos becas nuevas y ofrecer un plan de retiro laboral voluntario al personal. El régimen destituyó a su consejero con funciones consulares y administrativas de la Embajada de Nicaragua en el Reino de Bélgica, con sede en Bruselas. El cargo era ocupado por Carlos Cristian Lucas, quien ostentó el puesto desde el año 2019. La destitución fue dada a conocer mediante un acuerdo ministerial publicado en el diario La Gaceta. A su vez, mediante dos acuerdos presidenciales, Daniel Ortega suspendió la veda para el corte, aprovechamiento, transporte y comercialización de los árboles de pino, cedro real y pochote. Ortega dio permiso en todo el territorio nacional por el periodo de dos años, el que podrá ser extendible, incluyendo la tala de pino en áreas protegidas. Falleció el primer comisionado en retiro, Edwin Cordero, exjefe de la Policía Nacional, en el periodo 2001-2006. La noticia fue confirmada la mañana de este miércoles por medios gubernamentales. Según los oficialistas, Cordero, de 70 años, murió en el hospital Carlos Roberto Huembes a causa de una neumonía. El exdirector de la institución es recordado por sus polémicas revelaciones durante su jefatura, al admitir que la policía había pagado a los informantes con la droga incautada y aceptar que existía corrupción dentro de la misma. En el 2019, fue condecorado por la policía del régimen de Daniel Ortega. El deceso ocurre en el contexto de la pandemia del COVID-19. Daniel Ortega decidió ignorar las gestiones de la Organización de Estados Americanos, OEA, para lograr una solución pacífica y democrática a la crisis en Nicaragua. El 8 de diciembre, el organismo regional votó a favor de una resolución en la que demandan al régimen la liberación de los presos políticos y le solicita el permiso de entrada a una misión de alto nivel del organismo, que negociaría la realización de reformas electorales y nuevas elecciones en el país, con base en los compromisos asumidos en la Carta Democrática Interamericana. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, fue emplazado para realizar las gestiones con Nicaragua, a más tardar el 17 de diciembre de 2021. Pero un mes después y vencido el plazo, la dictadura no brindó una respuesta formal. Escuchemos el informe brindado este día por el secretario general, Luis Almagro. En cumplimiento de lo solicitado, procedo a informar que inmediatamente de adoptada la resolución, procedimos a realizar gestiones correspondientes a través de comunicaciones dirigidas al propio comandante presidente Daniel Ortega y de contactos institucionales al más alto nivel pertinente con la Cancillería nicaragüense y sus dependencias. Se llevan adelante estas gestiones a través de canales políticos del más alto nivel también y a través de la Secretaría General. Al respecto, damos cuenta de las siguientes gestiones. A, contactos con la misión de Nicaragua ante la OEA. B, dos notas enviadas al presidente Daniel Ortega en los términos de las resoluciones aprobadas a través de la misión y de la propia Cancillería. C, contactos con oficiales del gobierno nicaragüense a través de Backchannels para gestionar posibles visitas a Nicaragua. Al respecto, se ha señalado que la misma no es posible en el presente contexto y se han manejado otras opciones de contacto a los efectos de establecer una agenda positiva que incluyera otros temas importantes de desarrollo democrático y de derechos. Respuestas expectativas recibidas no constituyen progresos específicos que abrieran ya procesos de trabajo. Tampoco es pertinente decir que ha habido hasta ahora, hasta este Consejo Permanente, un rechazo formal o definitivo a los contactos y trabajos iniciados. Definitivamente de las gestiones emprendidas no se ha recibido el beneplácito para el envío de una misión de buenos oficios de alto nivel, tal como solicitado por el Consejo Permanente en su resolución de diciembre pasado. Es decir, no se ha recibido respuesta formal al respecto. Tal como realizado en el pasado, se continuarán extremando los esfuerzos que en su momento permitieron a nuestra Secretaría General facilitar mecanismos de diálogo con las autoridades de Nicaragua que llevaron a trabajar aspectos relevantes para el país. Conversamos al respecto con Alexa Zamora, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB. Tomamos nota del informe verbal llevado a cabo por el Secretario General, en el cual se ha evidenciado la falta total de voluntad de Ortega de atender estas gestiones de alta diplomacia que ha intentado promover la Organización de Estados Americanos. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir solicitando la aplicación del artículo 19 de la Carta Democrática en torno a la ilegitimidad de este régimen y, por tanto, que sea formalmente emitida su ilegitimidad por parte de la Organización de Estados Americanos en una resolución del Consejo Permanente. Asimismo, también estamos solicitando que se active el artículo 21 de la Carta Democrática suspendiendo al Estado de Nicaragua en su participación de la Organización de Estados Americanos debido al no cumplimiento de sus compromisos en materia de democracia y derechos humanos y la ilegitimidad de Ortega. ¿Cómo valoran este trabajo de parte de Luis Almagro y como tal de la OEA, que incluso le dio prórroga a Ortega para contestar fuera del tiempo que tenían y, sin embargo, prácticamente fue infructuosa? Algunas personas creen que está actuando muy lentamente el organismo. ¿Cómo valoran ustedes el trabajo de Luis Almagro y de la OEA como tal? Sí, nosotros entendemos que la Organización de Estados Americanos apunta, digamos, a resolver ciertas crisis según los tiempos de la diplomacia y, pues, estos tiempos de la diplomacia no siempre se corresponden con la necesidad real que hay ahorita en Nicaragua en torno a que se tomen acciones muchísimo más contundentes. Nosotros solicitamos que no haya más dilaciones, que no haya más prórroga, sobre todo cuando no ha habido ni la mínima muestra por parte de Ortega de querer atender, digamos, a estas gestiones que han sido convocadas por parte de la Organización de Estados Americanos a través de su secretario general. Nosotros creemos que cualquier dilación, cualquier nuevo periodo de prórroga, cualquier nueva oportunidad o llamamiento que se le haga a Ortega, son totalmente infructuosas y no hacen más que, pues, darle oxígeno al régimen. ¿La OEA, en este caso, le estaría dando oxígeno a Ortega al no tener una resolución o cuál sería el siguiente paso? Sí, no, también no necesariamente dándole oxígeno al régimen de manera voluntaria. Pues, lamentablemente, la Organización de Estados Americanos tiene procedimientos que a veces son un poco largos y estos constantes llamamientos, pues, o las instancias de los intentos de acercamiento, del envío de misiones especiales y etcétera, pues, es lo que se estila en este tipo de proceso antes de la aplicación, digamos, de cualquiera de los artículos de la Carta Democrática, sobre todo el 19 y el 21, pero nosotros creemos que Ortega pase caso omiso de cualquiera de estas intenciones que tenga la Organización de Estados Americanos de hacer uso de estos mecanismos y, por tanto, creemos que debe aplicarse a la brevedad el artículo 19, además de que se ha logrado demostrar de sobremanera que Ortega no es un gobernante legítimo y que se sostiene en el poder mediante la fuerza y mediante el fraude que cometió de manera sumamente abierta en las votaciones del 7 de noviembre. Cuando se refieren al artículo 19, específicamente, ¿qué es lo que plantea ese artículo? Sí, el artículo 19 lo que plantea es la ilegitimidad de origen, es decir, el mecanismo mediante cual se accede al poder y en Nicaragua y, por tanto, el no reconocimiento del Estado o del resultado de votaciones que no han cumplido con los estándares internacionales en materia de democracia, como es el caso del proceso de votaciones que hubo en Nicaragua y que algo sobre lo cual ya la Organización de Estados Americanos se pronunció abiertamente en torno a decir, pues, que en Nicaragua las elecciones no contaron con las condiciones mínimas para ser consideradas legítimas y legales. Y creemos que ya se han sobrecumplido, digamos, las condiciones necesarias para la suspensión del Estado de Nicaragua, de la Organización de Estados Americanos. Dado la constante y masiva violación de derechos humanos, los más de 170 presos políticos que hay en este momento, el proceso fraudulento por el cual Daniel Ortega pretende atornillarse en el poder, el uso excesivo y además descomunal de la fuerza para establecer un Estado policial en Nicaragua, la intransigencia al no reconocer y no atender ninguno de los llamados hechos ante esta instancia. Por tanto, nosotros creemos que es, digamos, imperativo que se suspenda Nicaragua de la Organización de Estados Americanos. Ese sería el siguiente paso que ustedes estarían esperando como organización opositora. Sí, nosotros esperamos que las gestiones que se han hecho y que además las solicitudes que se han enviado, las comunicaciones puedan dar como resultado que se apruebe, pues, porque también hay que reconocer que esto no depende única y exclusivamente del Secretario General Almagro, no es él quien aprueba este tipo de mecanismos y resoluciones, sino solo Estados miembros mediante la votación que ejerce dentro del Consejo Permanente. Bueno, consultaba eso porque ya tenemos varias resoluciones desde el 2018 y, bueno, ahora estamos en un nuevo periodo ilegítimo de Ortega. Sí, mira, lamentablemente estos procedimientos, como te decía, son engorrosos. Básicamente la función de la Organización de Estados Americanos sí es emitir posturas, recomendaciones y resoluciones. No depende directamente de nosotros el resultado, digamos, de los pasos que la Organización de Estados Americanos decide tomar, pero sí nosotros constantemente señalamos y solicitamos de manera de, pues, haciendo incidencia en los Estados miembros, pues, que se aceleren estos procesos, sobre todo cuando hoy día se han cumplido casi hasta agotarse los procedimientos previos a la aplicación de cualquiera de los mecanismos de presión sobre los Estados, pues, como Nicaragua, que desconocen sus compromisos en materia de democracia y derechos humanos. Ante estas circunstancias, ¿van a esperar que los organismos hagan su trabajo en el tiempo que tengan que abordarlo? ¿O van a hacer otras acciones ustedes para agilizar todo esto? Porque recordemos que están los presos políticos también. Sí, mira, nosotros vamos a seguir siendo beligerantes en mantener la presión, en seguir demandando que se apliquen los mecanismos de la manera más rápida posible y solicitándole, pues, a los Estados que asuman sus compromisos y sus responsabilidades en torno a la aplicación de los mecanismos, pues, como el artículo 19 y el artículo 21. Nosotros no vamos a dejar de exigir y demandar la liberación de los presos políticos, pero también tenemos que ser honestos en decir que la liberación de los presos políticos no depende enteramente de nosotros. nosotros estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance y, pues, lamentablemente, Ortega no muestra ningún tipo de voluntad y esto no se trata de tener paciencia o de no tener paciencia. Como oposición, vamos a seguir trabajando entre todas las instancias multilaterales e internacionales donde haya que hacer presión, donde haya que solicitar los mecanismos que haya que solicitar, a como lo hemos venido haciendo en los últimos tres años y también el trabajo que se tiene que hacer desde dentro de Nicaragua para el cambio de correlación de fuerza y seguir presionando a Ortega para que saque a los presos políticos. Esto no es una cuestión, pues, como de dejar que las cosas se hagan según el tiempo de la diplomacia y de la comunidad internacional, sino seguir haciendo todo lo que esté en nuestras manos para ejercer la presión, no solamente para la liberación de todas las personas presas políticas, sino también para lograr las condiciones de una transición democrática que es lo que hemos venido, pues, demandando constantemente. Bueno, muchas gracias, Alexa. Muy amable. Muchas gracias. Saludos. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Los nicaragüenses se encuentran asustados con el alto precio del queso, el cual ronda los 100 Córdobas la libra. Los consumidores han elevado sus quejas en redes sociales, haciendo uso del humor y el sarcasmo, de tal manera que han llenado de memes las plataformas virtuales como Facebook para confirmar el incremento del precio y la carestía de la vida. En las redes sociales también se ha hecho un llamado a no consumirlo para lograr la rebaja en el costo. El sector empresarial afirma que los mercados se encuentran abastecidos y culpan a los intermediarios de estar especulando con el precio, mientras el gobierno guarda silencio. Escuchemos la explicación que brinda por su parte Juan Carlos López, director de Defensa del Consumidor. Lo que hay es una especulación con respecto al precio del queso, la fijación, los que vienen a vender el queso aquí a Managua, los distribuidores y los departamentos le compran barato al productor y están obviamente revendiendo el producto a un nivel exacerbado. Es posible que haya un tema de discusión o de pleito entre los distribuidores y comerciadores del producto, el queso, o que haya un tema de discusión por el tema del transporte, etc. Lo más adecuado es que el MIFIC, el Ministerio de Fomento y Comercio, la Organización de Iprodec, al menos, pudiera tener una revisión de este problema porque este problema de la leche, del ganado, del precio del huevo, es cotidiano. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasala voz.